A la verga, ¿quién está bien? Deberías dirigirse a la zona segura A la verga, what the fuck Se llama a Miche, what the fuck Acercate donde tú pudo Estoy bajando, estoy bajando Ahí tengo que ir a ver, no entro Enemigos en movimiento ¿Y qué vas a hacer después o qué? ¿Estás libre? Cerrar la puerta Abundí Mira, este invito A la verga, es un chino que atiende Y cazada, es para que no pendejo de ser en español Es un chino ¿Qué es para la merga, cabrón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí hay una entreguita, la regreso Provecho Oh, está rico ahí, eh Está rico, pero... Queda 25, gran trabajo hasta ahora Sí, se va a ir ¡Hala! Es mala idea Se confirma ¡Lanzando CEMPES! ¡Lanzando CEMPES! ¡No mames! ¡No mames! ¡Con pintura me está chingando! Está en el techo, wey ¿Quién sabe qué dice el contacto? De ponernos a chingar por ahí ¡Cuidado! ¡Cuál techo! Están los putos ratos arriba en el techo Pichos ratos de mierda No mames El pelotón enemigo está rastreando su ubicación Sí, mames No quieren caeter con una japonesa ¡AYA"? Me ha llegado ahí ¡Dale! Al των hacia nombrados hay Contrato fallido Se nos fue el objetivo Dale, Jimmy el chico, te lo acachece ¡A葬, chismito está por acabarse! ¡ regulators Incuida la frena huica, camp 33 Música ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Voy por el palco! ¡Pero! ¡Voy hacia la marca! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Ey! ¡Se vio que me sacaba! Voy con el... El tatá No, el tatá estamos muertos Esto hace que con ese güey de allí arriba ¡Puta madre! ¡Atención! ¡Hay compañeros fuera de la zona segura! ¡Un amigo! ¡Sigue en este sector! Creo que al revés va a querer... No, puedo entrar por aquí ¡No hay nada! Enemigo entrando en el área Tu compañero se redespliega, bien hecho El tiro, el tiro, el tiro Ahora tenemos la caja rodeada ¡Va! ¡Nemiso Cornel! Sí, el di ugly, el chico Aquí es chingo! ¡Depende! Yaensas Ahí la西l ¡Ayúda elХ! Ahí! Ahí! Ahí Ahí hay, ahí Con el chingo! Con el chingo, vete vete ¡Vaya! ¡Vaya nudo! Advertencia, esto ya no está activo. Esto termina aquí.